Gracias. Gorrión, que siempre vas de corazón en corazón, Gorrión, cuando tus alas en la noche estén perdidas, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Gorrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a limpiar tu soledad? Gorrión, que como ella eres libre y poco fin, Gorrión, que como ella solo buscas mi calor, Gorrión, porque te comes el amor Gorrión, que hay en mis manos y echas a volar, y echas a volar por mí. ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a limpiar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Qué será de ti? ¿Tienes novio? Pues espero que esta noche no esté viendo la televisión ¿Qué será de ti cuando tú estés en el hogar? ¿Qué será de ti cuando tú estés en el hogar? ¿Qué será de ti cuando tú estés en el hogar? Si todos ustedes están maravillosos ¿Qué será de los artistas? ¿Qué será de ti cuando estés en el hogar? ¿Qué será de ti cuando estés en el hogar? Muchas gracias